...con el primer refuerzo del deportivo, llega para defender la portería, el arco, el experimentado Mauro Ruggiero. ¿Qué tal Mauro? Buenas noches, somos Furia Española, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto Mauro, gracias por atendernos, ¿cómo estás? No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, muy bien, todo bien, todo tranquilo acá, por suerte. Así que bueno, bien, bien acá, para pasar un buen rato. Bueno, a ver, ¿por qué elegiste Deportivo Español? Imagino que siempre es seductor, no más allá de que está devaluado el deportivo, es una institución con mucho nombre, ¿no? Hay que también reivindicar el presente. Sí, sí, como bien decís, la verdad que fue una elección, porque he recibido alguna que otra oferta de la categoría, pero la verdad que ante el nombre de la institución, trayendo también el pasado, ¿no? Pero también mencioné como que eso quizás estaría bueno dejarlo un poco de lado, caer en la realidad, poner los pies sobre la tierra, y bueno, desde ahí, obviamente, tratar de devolver a Español donde se merece. Pero bueno, es una elección que lo tomo como un gran desafío, haber bajado de categoría e ir a un club como Español, ¿no? Mauro, atajaste la gran mayoría de los partidos en el furgón, en la Guay Urquiza. Te quiero consultar, antes de preguntarte por tu labor allí en la Guay, sé que fuiste capitán, voz de mando, te fue bien. Siempre se habló de la Guay, que es un club muy ordenado, que cumplen, que se está tranquilo, pero notamos un éxodo, ¿no? En la Guay, no es muy frecuente lo que ha pasado en esta temporada que está por terminar. De hecho, bueno, ha trascendido que Español pretende, igual todavía no está confirmado, a Leandro Vera y a Nisim Vergara, que fueron compañeros tuyos. Sí, sí, la verdad que la Guay como institución es ejemplar. La verdad que el jugador tiene una tranquilidad muy grande en el mes a mes, en el día a día. Mucha tranquilidad, la verdad, es un club, vuelvo a repetir, muy tranquilo. Tenés todo, lo importante que es para el jugador, no tener el sueldo todos los meses y, bueno, nada. Sí, sí, jugué la mayoría de los partidos, todos. Jugué dos años en el club, jugué los dos años seguidos, siendo el capitán del equipo, teniendo un nivel bueno, aceptable. La verdad que terminé haciendo una evaluación, terminé muy contento y muy conforme por lo que brindé y por lo que di ahí en el club y, bueno, nada. Bueno, algo escuché con respecto a Leandro Vera y a Nisim Vergara, creo que me nombraste a esos dos chicos, medio que se cortó, pero creo que me nombraste a esos dos chicos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, fueron compañeros míos ahí en la Guay, también jugando bastante cantidad de partidos, muy experimentados. Así que, bueno, si se suman estaría muy bueno porque, ya te digo, tienen experiencia mismo en la categoría, así que, nada, todo lo que venga a sumar para español para el año 2024 sería ideal. Tanto ellos como el que se sumen, que tenga esa mentalidad, ¿no?, de sumar y querer ir a buscar objetivos importantes. Mauro, para que la gente de español te vaya conociendo más, ¿qué tipo de arquero sos? ¿Te gusta jugar con los pies? ¿Sos de descolgar muchos centros? ¿Sos un arquero que maneja bien la zona de postes? ¿Y qué tipo de arquero vos observás en el fútbol nacional? Bueno, yo me considero un arquero sobrio, ¿no? Ni muy espectacular, ni tampoco básico, digamos. Creo que soy bastante completo. Obviamente que la experiencia me fue haciendo más arquero y más completo, ¿no? Uno quizá no arranca siendo completo, jugar con los pies, descolgar centro, estar bien abajo de los tres palos. Creo que con el correr de los tiempos le fui agregando un poquito de todas esas cosas y hoy por hoy, con la experiencia, los años y los partidos jugados, me siento cómodo, me siento muy cómodo en todas las áreas, ¿no? Pero, nada, esto me lo dio la experiencia y los partidos. Si bien vas a competir... Sí, perdón, agregá, perdón, Mauro, disculpame. No, no, por favor, no, no. Después me preguntaste eso de en qué arquero miraba. No sé, yo cuando recién arrancaba, siempre cuando me preguntaban y me hacían estas preguntas, lo nombraba Oscar Córdoba, un arquero para mí, no me estoy comparando, muy lejos de eso. Estoy diciendo que a la vista me encanta ese tipo de arquero. Hoy por hoy, Guido Herrera, bueno, claramente el Diego Martínez, pero, bueno, me gusta ese estilo de arquero, ¿no? Que con potencia, con personalidad, bien abajo de los tres palos, en el juego aéreo. Así que, bueno, nada, eso. Te quiero consultar, sé que tenés voz de mando, que te gusta ordenar. Aparentemente, igual todavía falta, ¿no? Pero uno va averiguando y Español podría jugar con tres defensores. Igual hay que ver el material que tiene Madoni. ¿Ha jugado muchas veces con tres defensores? ¿Eso exige más el arquero? Eso, sí, yo he hablado, he hablado con Manu. Me dijo más o menos, me nombró, que existía esa posibilidad. Yo le dije que no tenía ningún problema, que es adaptarse. Está buenísima la propuesta que tiene él, porque es ir a buscar, ¿viste? Así que, nada, me explicó un poquito y, obviamente, nada, uno jugando de esa manera sabe que tiene que estar un poquito más atento de lo normal, jugando un poquito más adelantado si llegamos a jugar un poco más expuesto. Así que, está bueno que lo hablemos ya de entrada para ir trabajando luego, mentalizándose, ir visualizando la manera esa de jugar y lo que uno tiene que estar haciendo en ese momento si se llega a jugar de esa manera. Mauro, ¿hoy los partidos no se ganan más con la chapa, con la historia de cada club? No, 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 por eso hablo de poner los pies sobre la tierra. Sé que estoy, por eso lo elegí, sé que estoy en un club con nombre, pero hoy por hoy, español o cualquier equipo grande no gana por el nombre. Entonces, por eso insisto y lo voy a recalcar y en algún momento que yo lo pueda hablar con todo el respeto, ¿no?, que se merecen los chicos que están hace años en el club, pero me encantaría que todos tengamos esa mentalidad de saber que hoy por hoy con el nombre no se ganan partidos, no se ganan campeonatos, sí con la predisposición, sí con el profesionalismo, sí con las ganas de querer y conseguir objetivos, pero, nada, claramente que hoy por hoy la chapa en el fútbol no existe. Sí existe, como te digo, y lo vuelvo a repetir, la predisposición, profesionalismo e ir en busca de los objetivos, que no vienen solos. ¿Tuviste la chance, Mauro, de jugar en el Estadio España? Sí, 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 lo he enfrentado español. Bueno, nos tocó una vez, una de las veces que lo enfrenté en Cancha de la Ferrer. Yo jugué en dos clubes de la Sede, tanto Berazategui como San Miguel, y lo enfrenté con los dos. Me recuerdo, creo que dos veces jugamos, fue un 1-0, me hizo el gol de penal Cabral, con Berazategui fue, creo, o con San Miguel, ya no recuerdo, pero sí recuerdo que perdimos 1-0 y me hizo el gol Cabral de penal. Creo que fue con Berazategui, me parece. Con Berazategui, si ya han pasado unos años y a veces me mareo. De arquero a arquero, de Gerardo Cabral a Ruggiero. Gerardo Cabral, sí, gol de penal de Cabral. En el arco de la 55 fue. Sí, señor. Hablando de localía, Ariel te preguntaba por el Estadio España, todavía falta mucho mejorar el campo de juego, pero ojalá que eso sea una buena inversión. Ahí hay que hacerse fuertes como local, en una competencia que, viste, se unifica la C con la D, va a ser bastante compleja, ¿no? Para disputar con muchos equipos, todavía no se sabe la forma de disputa. Sí, claro, va a ser muy duro, va a ser muy duro porque se suman equipos durísimos de la categoría, ya los que estaban, así que sí, claramente va a ser va a ser muy importante que nos hagamos muy fuertes de local, pero bueno, ya viendo la manera de Manu, creo que nos va a hacer a ser protagonista en todas las canchas, pero claramente en el Estadio España tenemos que hacernos, tenemos que hacer muy fuerte, que es nuestra casa y es donde tenemos que hacer la diferencia. Mauro, muchas gracias por esta charla, lo mejor, lo mejor en tu bienvenida al Deportivo Español. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por darme la bienvenida, ya estuvimos hablando ahí en la cancha, así que te agradezco y bueno, ojalá que sea lo mejor para todos, ¿no? Dale, un fuerte abrazo, lo mejor. Abrazo para todos, muchas gracias, hasta luego. Ahí estaba el nuevo arquero del Deportivo, Mauro Ruggero, una de las primeras nuevas caras del Deportivo Español.